Si tu palabra Señor nos da esa promesa, pida a Dios que le dará, hoy danos Señor tu presencia, danos tu Espíritu, ven Espíritu Santo y llénanos de ti, ven en fuerza de Jesús, ven Espíritu Santo, ven a llenarnos Espíritu de Dios. Ven a llenarnos Espíritu, ven a nuestro corazón de tu paz, amor, deslena el poder y desciende con poder, como fuego de agua, ven a mí. Ven a llenarnos Espíritu, ven a llenarnos Espíritu, ven a llenarnos Espíritu, ven a llenarnos Espíritu, ven a llenarnos Espíritu Santo, 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 ven a llenarnos Espí Entendré con poder como fuego real en amigos de Dios. Amor del Padre eterno, todo se consola a Dios. Amor del Padre eterno, todo se consola a Dios. Amor del Padre eterno, todo se consola a Dios. Amor del Padre eterno, todo se consola a Dios. Amor del Padre eterno, todo se consola a Dios. Amor del Padre eterno, todo se consola a Dios. Amor del Padre eterno, todo se consola a Dios. Amor del Padre eterno, todo se consola a Dios. Amor del Padre eterno, todo se consola a Dios. Amor del Padre eterno, todo se consola a Dios. Amor del Padre eterno, todo se consola a Dios. Amor del Padre eterno, todo se consola a Dios. Amor del Padre eterno, todo se consola a Dios. Amor del Padre eterno, todo se consola a Dios. Y así en el Espíritu que has recibido, como Hijo de Dios, yo te invito a que te empieces a dar una nueva sensación.